Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que son nuevos al canal y bienvenidos de vuelta a los que ya nos seguían desde antes. Este canal tiene la intención, como seguramente muchos de ustedes ya saben, especialmente los que me conocen personalmente, de ayudar a transmitir la mayor cantidad de información a la mayor cantidad de personas posibles de manera gratuita. En las palabras de Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar al mundo. Y definitivamente hemos tenido un impacto importante y hemos cumplido este objetivo. Miles de personas todos los días se meten al canal buscando información, ya sea profesionales de la salud o personas en entrenamiento para convertirse en profesionales de la salud, así como personas que tienen la enfermedad o que tienen pacientes y seres queridos que padecen en este momento esa patología. Entonces, el impacto que hemos tenido ha sido muy gratificante y ha sido increíble. Sin embargo, queremos hacer más, tener más impacto y llegar a más gente. Y para esto, para pasar de ser un canal de YouTube a ser un referente en la educación en salud y en la salud, en la educación médica, se necesitan muchos recursos, siendo de los más importantes el tiempo y el dinero, los cuales son escasos en el mundo moderno. Sin embargo, ahí es donde tú nos puedes ayudar. Estamos diseñando un par de estrategias para aumentar los recursos del canal. Uno de ellos es, vamos a aumentar la oferta de cursos que damos, ya sea presenciales o en línea, a los cuales se podrán inscribir. Solamente sigan los videos y les iremos informando cómo. O también en Sinapsis MX, que es nuestro blog, pueden también encontrar la información de todos los cursos que demos. En segundo lugar, pueden inscribirse con nosotros en Patreon. Patreon o Patreon es un servicio de suscripción mensual en el cual los mecenas, o sea tú, puedes meterte y darte de alta para que cada vez que subamos un video a este canal, nos aportes algo de dinero. Desde un dólar por video hasta más dinero. Y dependiendo de tu aportación, vas a tener beneficios específicos. Por ejemplo, puedes tener acceso temprano a los videos, puedes decidir el siguiente video o nuevas secciones en el canal, tener información de detrás de cámaras, fotos, videos, hasta tener incluso videoconferencias en línea. Entonces, todo esto en el canal de Patreon. Este servicio se puede suspender en cualquier momento y se puede poner un tope máximo de qué es lo, cuánto es lo máximo que tú quieres aportar al canal por mes. Además de esta estrategia de Patreon, también puedes ver que al final de los videos siempre ponemos las referencias y en la descripción de los videos hay enlaces a muchas de estas referencias. De manera que si te gustó el texto, si te gustó lo que decíamos en el video y quieres saber más y quieres comprar esta referencia bibliográfica, los libros principalmente, puedes darle al enlace ahí y comprarlo en línea, favoreciendo el presupuesto al autor y también al canal. Y ahí podrás encontrar casi todas las referencias. Además de las referencias, hay algunas otras cosas como materiales que a lo mejor también ya estabas pensando en comprar, equivocar a toda la presión arterial, glucómetros, batas, estetoscopios, etc. Y si ya estabas pensando en conseguirlo, también puedes conseguirlo a través del canal, beneficiándonos y ayudándonos a crecer. Por supuesto, entendemos que no todos pueden aportar y eso también está bien. Los videos seguirán saliendo con la mayor frecuencia posible y también es importante que sepan que, aunque no apoyen de esta manera, la ayuda que nos brindan, viendo los videos, suscribiéndose al canal, compartiéndolo con amigos o con familia y hablando en el canal a la gente del canal también es invaluable y también nos ayuda a crecer. Y muy pronto, gracias al apoyo que he recibido de ustedes y que sigo recibiendo todos los días, verán que este canal será mucho más grande, tendremos mucha más información y cambiaremos mucho más al mundo. Y como siempre, yo no sé cambiar el mundo, compartan la información.